Ya escuchaban la declaración del presidente ejecutivo de la caja que llama la atención a esos grupos de riesgo. Vamos a ver la distribución por país de cómo está el mapa de Costa Rica. Ustedes lo pueden ver como la mayoría. Vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver en casa. La mayoría de los casos se están concentrando en el área metropolitana. Sin embargo, ya se presentan casos fuera del área metropolitana. Ustedes tienen los datos. Este punto específico lo voy a hacer más grande para que ustedes vean. El punto rojo más grande representa a la juela. A la juela tiene 35 casos. Al lunes eran 28. Aumentó a 35 para este martes y probablemente también vaya a aumentar para este miércoles. Es uno de los puntos de contagio más grandes que se tienen en el país y ya se está saliendo del área metropolitana. Vemos un caso confirmado en la provincia de Limón. También tenemos en San Isidro de General. Ahí son tres casos confirmados. Y uno de los más que llamó mayormente la atención, los dos casos confirmados en San Vito de Cotrobús. Con estos dos casos ingresan a los datos la provincia de Punta Arenas, que era la que se mantenía por fuera. Quiero que le ponga también especial atención a la curva de crecimiento. Para este martes teníamos 177 casos confirmados. El lunes eran 158. El crecimiento ha sido muy parecido entre 19, 26, 24. Si la tendencia sigue así para este miércoles, ya sobrepasaríamos los 200 casos para este miércoles. Es por eso que se van a estar reforzando las medidas de seguridad por parte de las autoridades. Una de estas, por supuesto, fue la restricción vehicular sanitaria que se aplicó desde este martes a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de este miércoles y que va a seguir así por los próximos días. Ya se multó a 182 personas por irrespetar la restricción vehicular. Veamos.